Hola gente de Youtube ya pueden descargar la película completa de Mortal Kombat en español latino en la página esta en Mega. Lo mandare saludos para Alex Umbrella 2020 y Yagast por comentar mi video anterior de descargar la película de Kong vs Godzilla en español latino 2021 y también ustedes por ver mis videos anteriores gracias estoy muy agradecido de verdad con ustedes. Y un saludo especial para Meiko Sakine Niktore por el tanto apoyo en el canal y a ustedes también. Por cierto ya no podré subir videos porque ya tengo un descanso y el último video sería un homenaje para mi madre para el día de la madre con mi voz real saludos para todos.